Acabamos de finalizar la clausura de un espacio pedagógico, por supuesto acompañado de los líderes comunales de la comuna número 9 de Buenos Aires. Qué bueno compartir el día de hoy con este gran equipo de trabajo. Y son los promotores que sin lugar a dudas llevarán realmente la seguridad y la convivencia en cada uno de los territorios. Nos sentimos orgullosos, nos sentimos complacidos de saber que este equipo de trabajo de hombres y mujeres hacen parte de esta sagrada institución, la Policía Nacional de todos los colombianos. Gracias a ustedes y a la Policía Nacional de Colombia. Aquí estaré siempre presente. La verdad, la bendición que sea para ustedes y para mis compañeros líderes, que de verdad, que sepamos que la policía no es un cuerpo extraño, que hacen parte de nuestra familia y que gracias a Dios y a la estación de policía de la mejor comuna de Medellín, comuna 9 de Buenos Aires, a sus diferentes directivas. Aquí vamos a estar siempre presentes. Adriana Giraldo, representante del Automayor. Una comunicación policial innovadora. Dios y Patria, es un honor ser policía.